En unos meses, tres meses, quizás cuatro, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores tendrá unas elecciones para elegir su nueva directiva. Hay un joven que está aspirando a lograr ese punto, llegar a esa parte, se trata de Denis Zavala, que es aspirante a dirigir el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores. Él está con nosotros, vamos a hablar acerca de sus aspiraciones y vamos a hablar un poco de su visión acerca de la transformación del gremio. Buenos días, Denis. Buenos días, buenos días, buenos días. Buen día. A este maravilloso equipo. Mi nombre es Denis Zavala. Sí, bueno. Actualmente soy secretario general del Código Regional Nordeste y estamos buscando la manera, la forma de cómo nosotros llevar una nueva propuesta a nuestro colegio que realmente se merece que hayan cambios y que se trabaje realmente, como lo dice su propósito original, que es el de ejercer la defensa del ejercicio profesional de cada uno de nuestros colegiados. Bien. Denis, siempre escuchamos la palabra transformación en los procesos de cambios o de elecciones. ¿Qué entiendes tú que se debe de cambiar? Mira, una de las principales y es incluso la número uno de lo que son mis propuestas es que el CODIA realmente necesita de una dirigencia, de una directiva en donde vele realmente por el interés de cada uno de sus colegiados. Nosotros tenemos, y a veces, aunque en la vida todos pertenecemos a un partido político, es muy difícil tú encontrar aquí en nuestro país una persona que sea totalmente apolítica, pero realmente nosotros necesitamos de personas que colaboren en nuestro colegio, que vayan en beneficio de nuestro colegiado. A veces la política, por el hecho de yo pertenecer a X partido, si está de turno, si está de gobierno, y me toca la oportunidad de presidir el colegio juntos, pues a veces nosotros nos olvidamos de los colegiados por el hecho de pertenecer a un gobierno de turno. Nosotros garantizamos que en una presidencia nuestra del colegio, nosotros vamos a defender el ejercicio profesional del CODIA de nuestros colegiados por encima de las banderías políticas. Si tenemos en algún momento que quitarnos la chaqueta del color de nuestro partido y nosotros vernos en la posibilidad de defender a uno de nuestros colegiados, lo vamos a hacer. Denny, una pregunta. Ustedes como gremio tienen la obligación también de supervisar las obras. ¿Cómo es posible que en los pueblos se levante una obra, especialmente de las obras que son estatales, y que esta obra tenga vicios, que luego se descubra, verdad? Y que, ¿dónde está la supervisión, por ejemplo, del CODIA? Realmente, y eso es una de las cosas que nosotros estamos proponiendo en nuestra asamblea de representantes que mensualmente celebramos, una cada vez al mes, es nosotros buscar la manera de ver cómo el CODIA ejerce, como asesor del Estado, ejerce más protagonismo en cuanto a las supervisiones de sobras. Nosotros tenemos el MIBET, que ahora mismo, que antes era el INVI, tenemos el Ayuntamiento Municipal, que son los que realmente se encargan de esa función, de supervisar y de canalizar en términos estructurales, en términos de diseño, que ellos son realmente los protagonistas directos de eso. Nosotros podemos, sí, como asesor del Estado, podemos servirle al Estado en cuanto a esta parte, pero en realidad los organismos correspondientes a cuanto a esto son el MIBET y el Ayuntamiento Municipal. Porque hay una cosa, es muy difícil que el CODIA supervise las obras, porque hay un choque de intereses, el interés de que yo soy la entidad que agrupa a los ingenieros y a quien estoy persiguiendo de alguna manera es a un ingeniero. Pero cuando se descubre que un ingeniero cometió faltas importantes dentro de su ejercicio y ya se ha comprobado, no hay una sanción de parte de ustedes, no se le excluye del gremio porque entonces no tendrían otro. No, no, de que podría sí, de que podría haber en cuanto a los peritajes, que se determine que sí, podría haber sanciones, no, claro que sí, lo ha habido en el pasado. Falta de ética, en el manejo. Yo he estado escuchando detenidamente. A mí me ha preocupado siempre, primero como ciudadano, luego como regidor, que la experiencia mía en el ayuntamiento de dos periodos, y fui de los que como regidor nunca votó por proyectos habitacionales que no contaran con las características que exige el reglamento. Estos son los intereses de ustedes, los ingenieros, hacer las cosas por encima de las reglas, muchas veces. Así es. Si es transformar, ¿estaría tú dispuesto a llevar una orientación respecto a ayudar al ayuntamiento a cumplir su rol urbano, de tener la responsabilidad de planeamiento urbano cuando hay un solar de pequeño en la ciudad y apenas tú puedes hacer tres niveles porque no tiene parqueo, y como quiera lo hacen? Ahora mismo hay varios edificios en la calle Sánchez, en la nueva, en distintos puntos. Y, ¿eh? No. Ayúdame. No, no, no. En algunos puntos que ahora no recuerdo. ¿Qué hace él o qué estaría dispuesto tú a llevar como orientación? Porque el gremio debe de convertirse en eso. Lo que era más o menos la pregunta de Yalya. Pero orientación tal vez no es la palabra, es muy suave. Porque un ingeniero, un arquitecto, se supone que conoce. La regla, claro. Y ellos se enfrascan en un pleito allí y hacen las cosas por encima de eso. Hay una urbanización que yo he sido el abogado de la urbanización Prado, en contra de la urbanización Prado, cuando quiso hacer el puente, como quiera lo están haciendo. Son cosas que, ¿a dónde está el gremio? Cuando debiera de ser el ente que se vea que es el corrector y el que garantiza el urbanismo. Mira, realmente, como le dije al principio, existen organismos que son los protagonistas directos en cuanto a la toma de decisiones. Y realmente el Departamento de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento Municipal de aquí de San Francisco de Macorí, también en el MIVET, existen departamentos encargados para esa parte. ¿MIVET qué es MIVET? Eso es lo que era anteriormente lo que era el INVI. Ahora pasó a ser el Ministerio de la Vivienda. Sabana. Ah, tú te refieres al Ministerio. Lo que era obra pública. En realidad, el CODIA debería, sí, y estamos tratando de ver cómo nosotros en algún momento tomamos un poquito de error o no lo están. Porque en realidad… Bueno, te voy a dar un dato. Tú tienes ahí una retención que debe hacer el Ayuntamiento a favor del CODIA, por obra, incluyendo la que él concurse. Sí, claro. Entonces, cuando tú necesites mi orientación, yo te doy mi apoyo, pero para que ustedes sean a la par, reciba lo que por ley le corresponde al CODIA, por concepto de ese que no lo están haciendo los CODIanos. Y han pasado mucho. Y se queda el Ayuntamiento con el dinero. Muchachos, Zavala debe estar pensando acá, que quiere hablar de su proyecto y de sus aspiraciones. Lo hemos llevado por otro lado, aunque está correcto también. Bien, háblanos, ya hablaste de transformación, de cambio, de mayor acogimiento o apoyo a quienes pertenecen al colegio. ¿Qué más les puedes tú decir a esos ingenieros y arquitectos que pertenecen? Mira, nosotros estamos llevando una propuesta bonita, si así decirlo. Tenemos el deseo de nosotros poder transformar, de poder llevar caras nuevas a nuestro colegio, de poder aportar. El colegio, todo el que va ahí, no solamente es con el objetivo de aportar, ahí no es a buscar, es a aportar. Nosotros queremos aportarle parte de nuestra juventud, de nuestro conocimiento a nuestro colegio. Parte de las propuestas que nosotros tenemos es, que va en beneficio, por ejemplo, de los agrimensores, es la instalación de una Codia Core, para que ellos puedan procesar y agilizar sin costo alguno los trabajos de topografía, de agrimensura. Nosotros tenemos propuestas como la de construir en nuestra casa club un gimnasio que va en beneficio de los colegiados nuestros. Tenemos un plantel maravilloso. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir. Una de las propuestas de nosotros, y agárrense ahí, que da un poquito hasta de vergüenza. Nuestra casa club, uno de los clubes más lindos que tiene nuestra ciudad, y que es de nosotros los agrimensores e ingenieros, no tiene título, no tiene titulación. Ay, mi madre. En casa del herrero, asador de pago. Eso lo entregó el urbanizador en aquel momento, y el ayuntamiento se lo otorgó. Ya tiene una... Mi oficina ofrece esos servicios. Sí, sí. Entonces, uno de los objetivos nuestros... Es regularizar. Sí, sí, de titular. Unas instalaciones que están alrededor de los 100 o 70 millones de pesos. Con el perdón tuyo, no te sorprendas, fue los otros días que le dieron un título al Palacio Nacional. ¿Cuándo son las elecciones, Sábala? ¿Quién es que va a hacer el levantamiento parcelario ahí de ustedes? ¿Por qué decían cuánto le cobran? Vamos a llevarlo a un sorteo. Está buena. Sábala, nos queda un minuto. Aprovechalo para que dé las informaciones de las elecciones. Apoyarte a ti. Ok, no, las elecciones son en julio. Vienen las elecciones de núcleo, y ya a final de julio, la primera semana de agosto, son las elecciones ya regionales de nosotros. Entonces, usted está en una posición favorable. Está buscando el voto de los gremios, de los gremialistas. Así es, nosotros estamos dando, como quien dice, alante, porque se dice que el que bebe agua primero... Está joseando, joseando, joseando. Dando, dando. Francia está haciendo la seña del dinero. Nosotros les exhortamos a todos los colegiados, no importa la bandería política, que apoyen esta propuesta, que nosotros con Dios delante no les vamos a desfraudar. Bien, cómo no. Bueno, señores, gracias a Denis Zavala por estar... ¿Tú eres ingeniero o eres...? Ingeniero civil y haciendo ya la tesis de ingeniero geomático. ¿Geo? Geomático. Explícame qué es un ingeniero geomático. Sé que tiene que ver con la tierra. Así es, el ingeniero geomático viene siendo... ¿Una especie de agrimensor? Exacto, un ingeniero geodésico que tiene bajo las informaciones geográficas, de sistemas geográficos, satelital, tenemos la tecnología más avanzada para... Hacen medición igual que los agrimensor. Pero moderna. Un agrimensor es un técnico. Es un agrimensor a otro nivel. Lo que pasa es que el agrimensor es técnico. Exacto. Ya está en la parte de ingeniería. Ya, perfecto. Bueno, magnífico. Nosotros te auguramos éxito, Denny. Mi hijo Rancé ya se inscribió. Que tenga mucha... ¿Verdad? Que tenga la oportunidad de dirigir este gremi. ¿Cómo no? Sí, te deseamos toda la suerte y sobre todo que vaya con esa visión que estás proponiendo de transformar. Te estás ociendo desde temprano. Mira, nos escribe Pedro Santana, ingeniero Zavala. Te deseamos éxito y te apoyamos que eres un buen muchacho con muy buenos deseos. Ese es mi amigo, ese es mi amigo. Pedro Santana Paulino. Ah, ok, ok. Amado tiró una y no se murió, es el Santana. Santana, Pedro Santana, el primer presidente. No, pero Amado, señor presidente.